Shalom Ubrahah. El video que vas a ver a continuación, según tengo información, fue grabado por un exegeta y erudito estudioso de la palabra en Israel, o sea, por un rabí, un maestro judío, que tiene un alto cargo en el gobierno de su nación. Y según él, dice y revela acerca de una información que le llegó de la ONU, de las Naciones Unidas, y tiene esta información y la revela en público y presenta la agenda que le han mostrado y que ha visto de hace un tiempo. Y dice él que esto necesariamente comienza en el año 2021. A continuación te voy a dejar el video, pero antes déjame informarte algo, y es que Cristo viene, debemos de estar apercibidos, note como este hombre que revela planes ocultos y secretos que no se sabían hasta ahora, y según él se lo achaca a la ONU, o sea, a la Organización de Naciones Unidas. Había explicado anteriormente en otros videos, que lo que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos fuertes, ya que el monopolio del nuevo orden mundial está al acecho, está al apogeo. Desde el año 2020 estamos viendo cosas escabrosas, y el año 2022 no es la excepción. Profecías que Dios me ha dado, que han de tener cumplimiento, ya se están cumpliendo. Bueno, aquí sin más te voy a dejar con el video, y recuerda, que no te agarres desprevenidamente la venida del Señor. ¿Cómo así? Sí, que no te agarres como las cinco vígenes imprudentes, que por creerse que el Maestro no venía en ese entonces, se acostaron sin aceite de reserva. ¿Qué pasa? Bueno, pues lamentablemente, estas mujeres se quedan fuera del lugar de la boda, porque cierran la puerta y ya no hay entrada. Entonces, es necesario que usted entienda y sepa de que Cristo viene, y hay que mantenerse alerta ahora más que nunca. ¿Por qué ahora más que nunca? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos escalofriantes, tiempos escabrosos, tiempos de desasosiego, tiempos fuertes, donde se necesita caminar en la palabra. Sin más, te voy a dejar con el video del cual fue grabado. Antes de comenzar, lo importante es que te suscribas al canal, en este botón rojo que está aquí, y dándole pulgar arriba al video. Compártelo en tus diferentes redes sociales, para que puedas expander el Evangelio. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook como Diony de la Rosa, y en Instagram como Profeta Diony de la Rosa. Te dejo con el video, aquí está. Tengo frente a mí un documento de Naciones Unidas, llamado Nuevo Orden Mundial y Agenda ONU, y os lo voy a traducir. Un nuevo orden mundial de Naciones Unidas, entre los años 2021 y 2030. No vais a creer lo que vais a oír, preparaos, tomad aire, y no desesperéis, porque Dios está con vosotros, con nosotros. Primero, en estos años se creará un gobierno mundial. Una moneda mundial virtual, o sea, sin monedas. Un banco mundial mundial, un ejército mundial, el fin de la soberanía de las naciones, el fin de la propiedad privada, el fin de la unidad familiar, despoblación, control del crecimiento de la población y de la densidad de la población, vacunación obligatoria múltiple, una renta básica universal, es decir, austeridad salarial. Instalación de microchips para comprar, viajar, vigilancia y control. Implementación de microchips para comprar, viajar, vigilancia y control. Implementación de un sistema mundial de crédito social, como tiene China. Trillones de aparatos conectados a un sistema de control 5G. El gobierno educará a los niños. Las escuelas y universidades pertenecerán al gobierno. Fin del transporte privado. Propiedad de coches. Todos los negocios y empresas pertenecerán al gobierno. Restricción en todas las actividades no esenciales, incluso los vuelos. Los humanos serán concentrados en zonas urbanas. Fin de los regadíos. Fin de las granjas privadas. Fin del pastoreo. Fin de los hogares familiares. Restricciones en el uso de la tierra para la utilización por humanos. Prohibición de remedios naturales y que no sean sintéticos. Y la naturopatía. Fin de la utilización de combustibles fósiles. Y hasta aquí el documento, para quien quiera entenderlo. Tengo frente a mí un documento de Naciones Unidas llamado Nuevo Orden Mundial y Agenda ONU. Y os lo voy a traducir. Un nuevo orden mundial de Naciones Unidas. Entre los años 2021 y 2030. No vais a creer lo que vais a oír. Preparaos. Tomad aire. Y no desesperéis, porque Dios está con vosotros. Con nosotros. Primero, en estos años se creará un gobierno mundial. Una moneda mundial virtual, o sea, sin monedas. Un banco mundial. Un ejército mundial. El fin de la soberanía de las naciones. El fin de la propiedad privada. El fin de la unidad familiar. Despoblación. Control del crecimiento de la población y de la densidad de la población. Vacunación obligatoria múltiple. Una renta básica universal. Es decir, austeridad salarial. Instalación de microchips para comprar, viajar, vigilancia y control. Implementación de un sistema mundial de crédito social. Como tiene China. Trillones de aparatos. Conectados a un sistema de control 5G. El gobierno educará a los niños. Las escuelas y universidades pertenecerán al gobierno. Fin del transporte privado. Propiedad de coches. Todos los negocios y empresas pertenecerán al gobierno. Restricción en todas las actividades no esenciales. Incluso los vuelos. Los humanos serán concentrados en zonas urbanas. Fin de los regadíos. Fin de las granjas privadas. Fin del pastoreo. Fin de los hogares familiares. Fin de la utilización de combustibles fósiles. Y hasta aquí el documento, para quien quiera entenderlo. Y mira como Dios le calza su muela Con plata, poderosa Fuego Fuego